Hace menos de una semana que el coronavirus llegó a Gaza. Y ya es patente que el territorio no está equipado adecuadamente para combatir la pandemia. Las autoridades hacen lo que pueden. La autoridad de Gaza está organizando la limpieza y esterilizando los mercados para frenar la propagación del coronavirus. Lo estamos haciendo a pesar de la escasez de instalaciones y equipos. Es nuestra obligación evitar los contagios. Pero esto es necesario que la autoridad de los contagios de los virus. La ONU ha advertido que las infraestructuras son precarias y que no están a la altura de este reto. Ni las instalaciones ni la atención sanitaria básica va a poder hacerle frente. Las brigadas de Al-Quds, brazo armado del grupo palestino Jihad Islámico, toman las calles, no para manifestarse ni para intimidar a nadie, sino para sumarse a los esfuerzos por contener el virus. También los negocios se han sumado. Esta fábrica de Gaza produce equipos de protección para los trabajadores sanitarios. Queremos estar protegidos y proteger al personal sanitario. La producción ha alcanzado ya los mil trajes. Hay seis fábricas trabajando para nosotros. Las mezquitas están cerradas en todo el territorio. Y las manifestaciones previstas para la próxima semana en la frontera con Israel han sido canceladas. La gente en los territorios palestinos intenta hacer frente a la pandemia como pueden. Pero la precaria situación de sus servicios e infraestructuras no les va a facilitar la batalla. La iglesia. La gente en los disproportionately contra el independiente. Ya, falla. So. La gente en los pequeños. La gente en los pequeños. Son. ¡Suscríbete!